El árabe, en el torneo juvenil del barrio Los Santos, ¿cómo te se siente? Bien, 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 gracias a Dios, el ganador. ¿Eso tiro de treguer te está cayendo a qué se refiere? Los tiros de treguer te están cayendo. Y el juego tuyo que está emocionante, ¿cómo te sientes? Yo, yo, mejorando el tiro, gracias a Dios, para afuera viajando, es por ella que juego. Ok, ¿qué tú le dices a los fanáticos tuyos, el equipo tuyo que están ahora ganando, que están 2-0 en la serie? No, yo le digo que sigamos así en equipo, jugando, que nos llevamos bien como equipo y que siga mejorando las cosas y que ganemos. ¿Y en la serie regular, el primer juego que ustedes pidieron, que se vieron como un poquito opacados, ¿qué pasó de ahí para allá? No, porque estaba extraño, es la primera vez que lo he jugado en esta cancha, no sabía por dónde correr y cosas, no sabía cómo jugar. Ok, ¿y qué tú crees? ¿Seguirás así trabajando para un futuro, para llegar al superior? Sí, sí, seguiré trabajando, gracias a Dios. Entonces, a los fanáticos tuyos, ¿qué tú le dices? Que luchen, que luchen por sus sueños y que sigan mejorando su basketball y que cojan práctica y eso, para que sigan levantando. ¿Y a la juventud que tú le dices ahora, que está fumando buca y la droga, que tú le dices? Que busquen, que busquen de los clubes, que busquen de los poches, que dejen eso, de estar atracando y vaya, que busquen, se metan a los clubes, busquen de los poches, que eso lo ayude. Ok, todo va a NBA Bombo, ya usted sabe que quien quiera verlo, aquí tuvimos una entrevista, mucho gusto.